El amor dejó de vencer, el amor dejó de vencer, desde aquel dichoso día está ahí. ¡Aplausos! El amor dejó de vencer, el amor dejó de vencer, desde aquel día está ahí. Baile con la voz, porque el guerrero se siente, este móvil y dos son, porque el guerrero se siente, este móvil y dos son. ¡Esos pixrecos! Porque yo soy mexicano, del estado de guerrero, donde nacen si mi hermano, los que en nubes ven el miedo. Las mujeres no me amaban, yo tampoco ni por pienso, siempre de mí se burlaban, pero ya de que lo menso. Siempre de mí se burlaban, pero ya de que lo menso, porque a todas las chamacas les sacó todo el refuego. Me dicen gordas y plecas, mi surianito andariego. Me dicen gordas y plecas, mi surianito andariego. Baile guerrerenses, baile con la voz, porque el guerrero se siente, este móvil y dos son, porque el guerrero se siente, este móvil y dos son.